En el vídeo de hoy tendremos misterios, monstruos, drones que descubren secretos increíbles y acción, mucha acción. Así que no te pierdas el lugar abandonado que visitaremos hoy y quédate hasta el final. Porque atento, si descubres la palabra oculta que aparecerá en algún momento del vídeo y la escribes en los comentarios, te llevarás mi like y mi corazón. Empezamos. Venga, venga, por aquí. Es que con este bus que no sé yo, ¿a qué aventura me has traído hoy, eh? ¡Oh, Dios! ¡Ay, madre! ¡Ya empezamos! Vale, esto es un pueblo abandonado. O eso creía, pero me parece a mí que aquí de abandonado tiene poco, ¿eh? No me está gustando, pero para nada. Dios, mira lo que hay aquí. Yo creo que voy a dar media vuelta y me voy, ¿eh? No tengo clarísimo. No os has cagado, bájate, se ve. Vale, ya sabes que somos exploradores urbanos. Y ahora nos hemos pasado al tema de los pueblos, pero lugares abandonados. Pero aquí no sabía que iba a haber muertos, de verdad. Según mire por Google, parecía que estaba todo... Hay un tío ahí quemándose. No sé, sí. Quemándose y una casa también se está quemando. ¡Ay, Dios! Un momento, pero... ¿Qué es...? ¿Qué es esa música? ¿Estás siguiendo eso? Sí, sí, sí. Se escucha una música así como infantil. A ver... ¡Cuidado, no se ve! ¡Ay, nada! ¡Eh! ¿Pero qué nariz es esto? ¡Es un sol! ¡Anda! Bueno, entonces ya... Oye, si me sale un solito, ¿qué quieres que te diga? Esto no me da mucho mal rollo, la verdad. ¿Sabes lo que le hago ya los soles? ¡Sí! ¿Pero qué has hecho, loco? ¡Me lo he colgado! ¡Te ha cargado el sol! ¿Tú has visto el susto que nos ha dado? Eso sí, pero... Vale. ¿Te la has cargado? ¿Te has cargado el sol? Seve, escucha. Este lugar parece que está completamente encantado. Por eso aparecen este tipo de criaturas que yo creo que son parte de nuestra imaginación. Así que no tenemos que hacer caso. ¿Vale? Vale, vale. Únicamente lo que vamos a hacer es explorar la zona e irnos de aquí. ¡Uy, Dios! ¡Un muerto aquí! Eh, pues yo no voy ahí. Fíjate. Eso no lo pienso explorar. Vale. Y yo creo que esto no es real. Es que sí, que te digo yo que esto es una cosa de nuestra imaginación. Este pueblo lo evitaba gente, pero decían que se fueron todos porque tenían alucinaciones. Fue lo que leí en Google. Por eso te he traído aquí. Ah, bueno, 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 bueno. Interesante, interesante. ¡Venga! ¡Sigamos, que tenemos mucho que visitar por aquí! Vamos, vamos. Hay zonas que están cerradas, ¿te das cuenta? Sí. Y bastante cerradas, ¿eh? Hay casas tapiadas. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿San musiquitas? ¿San musiquitas? Sí. Pero... ¿Qué? ¡Eh! ¡Ahí arriba, ahí arriba! ¡Ah! Lo veo, lo veo, lo veo. Un momento. ¿Es un sol? Es un sol. Es como el de antes, pero tiene como... ¡Cuidado de los de atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Se cae el arma! ¡Eh! ¡Atrás! Te veo un bimpazo, ¿eh? Vale, creo que es producto de nuestra imaginación, Shave. Pero en la imaginación, a veces jugamos a las pasadas. Así que... ¡Dale! ¡Divalo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Para, para, para! ¡Que no hacemos nada! Eso sí que es extraño. Sí, es raro, sí. El otro... ¡Bum! ¡Este, no! Vale, tengo un plan, ¿eh? Creo que... Lo que podemos hacer es intentar buscar la manera de... ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido, tuyo! Vale. Chepe, sigamos explorando. Vamos a intentar abrir estas casas, a ver lo que tienen dentro. ¡Rápido! ¡Valancazo! ¡Vale, voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Alita sea! Esto me parece a mí. Sabe lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, no sé. ¡Voy! ¡Dale mi paso ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Opa! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Mira, tío! ¡Oh, Dios! ¡No lo había visto! ¡Eh! ¡Otra vez en la música! ¿Estás oyendo? ¿De dónde viene? De fuera, de fuera, de fuera, seguro. ¡Ay, mi madre, mira! ¡Ahí está otra vez, mirándolos! ¡Ve, ve, 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 paquilla dentro! Hagamos con mucho cuidado, ¿vale? Apuntándole. Un ver y tanto que sí, que apuntándole. Vale, vamos, vamos a salir. Bueno, mejor prevenir que curar. No, parece que no nos hace... Se está girando, se está girando. Pero no nos hace nada, no nos hace nada. Vale, sigamos explorando todo y veamos a ver qué encontramos por estas casas. ¡Rápido! Vale. ¿Total no nos va a hacer nada? ¿O eso parece? No, no, eso parece, al menos. ¡Venga, vamos! ¡Abre ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se está rompiendo! ¡Vale! ¡Listo! ¿Quién está por si acaso? Bueno, claro. ¡Eh, Seve, mira! ¿Estás viendo eso? ¡Una cámara! ¡Una cámara, Seve! ¡Ay, cuidado detrás! No entra, no entra. Parece que no entran las casas, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? No entra, no. Vale, exploraremos toda esta zona. ¿Dónde tiene que entrar? ¡Cadáver! Otro cadáver, sí. Vale, vamos a ver la planta de arriba, vamos. ¡Tú primero! ¡No, no, tú primero! ¡Tú primero! ¡Ay, Dios! ¡Mira, ven! ¡Sube, sube, sube! ¿Qué hay? ¡No es otro fuego aquí! ¡Fíjate! ¡Y un sombrero! ¡Fuego y sombrero! ¡Qué narices! ¡Da muy mal rollo esto, la verdad! ¡Uf! Vale. No entra el calor frío, de esos. Bueno. Pues... ¿Nos vamos ya, no? Sí, sí, vamos a irnos. O sea que es muy raro. Está aquí este... Este bicho y... Me está dando bastante mal rollo, la verdad, Seve, ¿eh? A mí sí que me da mal rollito. Vale, vamos. Me da mucho, ¿eh? Vamos a seguir explorando, vamos. ¡Déjate un poco de nosotros, hombre! Vale. ¡Cuidado, cuidado, que te chicharras! ¡Uf! Vale. Había más casas por aquí. ¡Eh, aquí hay otra! Aquí hay otra, Seve. Mira. Vale, tu lugar encantado. Vale. Esta vez entra tú primero. ¡Oh, Dios! Encima de la mesa, ahí. Mira, 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 detrás del bicho. ¿Qué quieres, pesado? ¡Eh! ¡Una muñeca! ¡Una muñeca en fuego! ¡Uf, uf, uf, uf! Yo sí que está dando muy mal rollo, ya, ¿eh? Esto sí que no me gusta, sí, sí. Va a ser mejor irse pa' casa. Va a ser mejor... Sí, sí. Yo creo que deberíamos de irnos. Vale. Vámonos. Porque ya sabemos cómo acaban estas cosas, ¿eh? Sí, sí, mejor, mejor lo hice. Vamos. Vámonos, venga. Me voy. ¡Ah! 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 ¡Seve, ayuda! ¡Ayuda, Seve! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Aguanta, Carmos, Seve! ¡Aguanta, Carmos! ¡Rápido, Seve! ¡Aguanta, Carmos! ¡Aguanta, Carmos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Incabeza! ¡Ayuda, me levanto! ¡No me Seve, por favor! ¡Oh, Dios, sepa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por dónde? ¡Por aquí! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Estoy cagando por todos los sitios que puedo! ¡Ayuda, chévere! ¡Aguanta! ¡Te veo! ¡Aguanta, amigo mío! ¡Aguanta! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Qué susto! Me he perseguido, tío, hasta ahí al fondo. ¡Aquita sea! ¡Mi moto ha desaparecido! ¡Tu moto ha explotado! ¡Ha explotado! Vale, escucha una cosa. Estaba pensando algo mientras estaba en el suelo. ¡Rápido, ven! Puede que alguno de estos objetos nos sirva para vencerlo. ¿Unos objetos para vencerlo? Sí, podríamos probarlo. ¡Mira, una cámara! ¡Y él tiene un ojo! ¡Un ojo enorme! Igual podremos cegarlo con la cámara. ¡Con el flash! ¡Puede ser! ¡Sí! ¡Claro! ¡Tiene sentido! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Atego! ¡Vale! ¡Vamos a hacer lo siguiente! Tú lo distraes y yo con esta cámara lo que voy a hacer es cegarle un flashazo. En toda la cara. ¡Vale! Bueno, en todo el ojo, mejor dicho. ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Confío en ti, eh! ¡Confío en ti, eh! ¡Confío en ti, tío! ¡Vamos! ¡Rápido, distráelo, distráelo, distráelo! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Sólete! ¡Vuelvelo de frente, vuelvelo de frente, vuelvelo de frente! ¡Fórdala! ¡Fórdala! ¡Oícelo, oícelo, oícelo! ¡Funcionó! ¡Ha funcionado, tío! ¡Ha funcionado! ¡Te lo dije, estos objetos! ¡Estos objetos, malditos, funcionan contra estos bichos! Vale, vale. Creo que… Nos vamos, ¿no? No, espera. Ahora que ya sabemos cómo terminar con ellos podríamos seguir explorando. Todavía nos queda algo de pueblo por mirar. ¿Qué te parece? Bueno… Vale, escucha. ¿Podemos hacer algo? Sí. ¿Qué tal si exploramos con nuestro drone? Esto me parece más buena idea. ¿Ves? Vale. Eso sí que te lo compro. Vale. Nos meteremos aquí y exploraremos con el drone. Rápido. Sí, sí, sí. Aquí dentro de la casa. ¡Vale! ¡Vamos allá, Seve! Venga. Lo tengo, ¿eh? Vamos. Vale, elevémonos. Dios, está todo... Todo súper seco. La vegetación brilla por su secia. Sí, sí. Está todo muy seco esto. Seco y oscuro. No me gusta. Mira, está... Una cosa. Estoy viendo aquí un campanario con algo, un objeto dentro, ¿eh? Sí, se ve algo brillar, sí. Vale, luego podríamos venir al campanario a explorarlo. Y hay más casas que no hemos abierto, ¿eh? Todavía. Vale. Parece que no hay mucho... ¡Eh! ¡Seve! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¡Uy, mi madre! ¿Pero qué es eso? ¡Es otro sol! Pero... Cuidado, ¿eh? Es oscuro, es oscuro, es oscuro. Vale. Pero qué narices. ¡Eh, eh, eh! ¡Nos va siguiendo, nos va siguiendo! ¡Nos sigue, sí! ¡Me voy! ¡Nos sigue mirando, nos sigue mirando! ¡Mal rollo, mal rollo, tío! Un momento, Seve. ¡Seve! ¿Qué? ¡Párales! ¿Usted acá ha sabido algo? Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué narices? ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¡Seve! ¡Ha roto el dron! ¡No! ¡Otro dron, manches! ¡No ganamos para drones, tío! Vale, pero rápido, ármete. ¡Mira lo que hay ahí fuera! ¡Oh, Dios! ¡Eso sí que no me mola! ¡Somos nosotros, Seve! ¡Ah! ¡Somos nosotros, tío! ¡Se está moviendo, Seve! ¡Espárales! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se está matando! ¡Se está matando, Seve! ¡Ah! 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 ¡Pero qué locura ha sido esta! ¡Ah! ¡Se está desapareciendo! ¡Ah! ¡Te lo dije que era producto de nuestra imaginación! ¡Ah! ¡Pues broma! ¡Ah! ¡Pero del sol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espálame, espálame, espálame! ¡Ah! 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 ¡No, Seve ha caído! ¡Ahí está, Seve! ¡No! ¡Mi pierna, tío! ¡Mi pierna, tío! ¡Ayúdame! ¿Dónde estás? ¡Me intento, me intento! ¡Aquí, arriba! ¡Arriba, Seve! ¡Venga! ¡Yo te ayudo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Falta! ¡Por aquí! ¡Toma, toma! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Están saltando! ¡Vale, no le hacemos nada tampoco, Seve! Pero ya sabes lo que tenemos que hacer, ¿no? ¡A buscar! ¡Alguno de esos sujetos! ¡Oh! ¡Cuidado, nos rodea! ¡Oh! ¡Alguno de esos sujetos tiene que ser el que pueda librarnos de ese bicho! ¡Vale! Recuerdo que vi uno en esa casa antes. ¡Rápido, sígueme! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oh, oh! ¡Vale, vale! ¡La casa, la casa, la casa! ¡Ahora, rápido, rápido! ¡La casa, la casa, la casa, la casa! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vale! ¡Aquí había un sombrero! ¡Los he visto, los he visto! ¡Mira! ¡Vale, sombrero, sombrero! ¡Cierra, agarra el sombrero! ¡Corre! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo llevo, lo llevo, lo llevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No puedo salir, no puedo salir! ¡Se lo lanzo! ¡Ya! ¡Se lo lanzo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ha desaparecido! ¡Funciona, funcionan! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Los objetos son nuestros aliados, Eve! ¡Me gusta, me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Vale, pero escucha! ¡No puedo irme de aquí, de verdad, sin saber lo que hay en esta torre! ¿En esta torre? ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos a reventarlas! ¡Vamos! ¡Vale fuerte! ¡No voy a malagastar munición! ¡Estas parecen más blanditas! ¡Vale, vamos allá, Eve! ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué susto! ¡Maldita sea! Esto sí que me ha asustado a mí, ¿eh? ¡Muerto! Yo me lo esperaba Vale, espero que no haya ninguna trampa ahí arriba ¿Estás preparado? Vamos Vamos Tú primero ¡Vamos, adentro! Venga Arriba Vale ¡Sebi! ¡Un pacifico, tío! ¡Dos! ¿Estás viéndolo? Sí, 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 sí Agárralo, agárralo Un momento, ¿qué es ese ruido? Al pusiquita no, por favor ¡Sebi! ¡Mira eso, tío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya eres reto, tío! ¡Ah! ¡Me he traído, tío! ¡De él! ¡Vamos! ¡Ah, claro! ¡Yo le doy, tío! ¡Sebi! ¡Yo le doy, tío! ¡Está tirado abajo! ¡Saca! ¡Dispárate, dispárate! ¡Dispárate con todo, Sebi! ¡Es horrendo! ¡Maldita sea! ¡Tiene un sombrero como el que le pusimos! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Es cierto! ¡Dispárate! ¡Vamos! ¡Dispárate, dispárate, Sebi! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Torcito aquí, para atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Torcito aquí! ¿Qué hay? ¡Vale, tío, 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 tío! ¡Vale, tío, tío, tío! ¡Aquí no hay nada! ¡Recuérdate aquí, recuérdate aquí! ¡Vale, Sebi! ¡Escucha, hagamos recuento! ¿Cuántos objetos quedaban? Eh... Creo que la muñeca... ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Y qué más? Eh... El crucifijo. La muñeca y el crucifijo. No hemos encontrado ninguno más, ¿no? No. Yo creo que tenía que no. Está más cerca la muñeca. Tenemos que ir a por la muñeca. ¡No lo sé! Tenemos que probarlo. Bueno, pues probarlo. Vale, vamos allá, ¿eh? Está mirándonos, está mirándonos. Está mirándonos. Nos está buscando, creo. ¡Tos esquines! ¡Guau, guau! Hay que salir de aquí corriendo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí, por abajo, por abajo! Está campeando la zona del crucifijo. Sí, sí, creo que sí. Entramos por aquí. ¡Mira, la muñeca está aquí! ¡Vamos, entro por la ventana! Vale, la muñeca. La tengo. Se la voy a intentar lanzar, ¿eh? Lanzasela, lanzasela. Cúbreme, Seve. Que sea lo que Dios quiera. ¡Eh, tú! ¡Vale, bicho! ¡Voy a por ti! ¡Aaah! ¡Ha desaparecido! ¡Ha funcionado, Seve! ¡Ven! ¡Ven! Vayámonos rápidamente. Vamos a pillar el crucifijo, por si acaso. Y vámonos de aquí. Vámonos. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vora! Vale. ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Ahora sí que te digo que nos vamos de aquí! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! ¡Bueno, Seve! ¡Vámonos! Creo que lo doy por visto todo ya, ¿eh? ¡Venga, llévate tú la moto, tío! ¡Me agarro a ti! ¡Cuidado ahí! ¡Detrás! ¡¿Qué?! ¡Dios! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Seve, corre, corre, corre! ¡Vámonos de este pueblo! ¡Vámonos! 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 ¡Dios! Creo que estamos perdidos, Seve. ¡Estamos perdidos! Algún lado tenemos que llegar. Simplemente hay que caminar recto. Llevamos caminando horas. Bueno, por suerte creo que hemos perdido a ese bicho. Cosa más rara, ¿eh? Eso parece. ¡Mato! Un muerto. ¿Pero qué hace aquí en medio del bosque? Unas bicicletas. ¡Aquí! ¡Oh, y otro! ¡No! ¡Eh, Seve! ¡Una torre de vigilancia! Desde ahí podremos ver algo más alto. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Cuidado que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿eh? Pues nada. ¡Seve, un dron! ¡Viva! ¡Un dron! ¡Qué preso! Este debe ser una caseta de estas de vigilancia para los forestales, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de que sí. Vale. ¿Qué tal si exploramos un poquito con el dron y vemos dónde puede haber alguna salida? Me parece perfectísimo. Porque yo quiero irme de aquí, pero ya. ¡Vamos! ¡Sea ya de ya! Vale, voy a ver qué veo, Seve. Atento, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Este no es el modelo que ellos se controlan. A ver si se lo vas a romper. Vale, mira, mira, mira. Ahí está la otra torre. Vale. Seve, estoy viendo unas casas. ¿Unas casas? Sí, unas casetas o algo. Vale. Tengo visión, lo veo. Vale, vale, sí, las estoy viendo. Y una hoguera también. ¿Qué es eso? Estoy oyendo... ¡No, esa música me suena! ¡No, no, no, no! ¡El bicho está aquí! ¡El bicho está aquí! Seve, agáchate, agáchate, agáchate. Lo estoy viendo que está cerca de la torre. Pues hay que hacer algo, macho. Vale. Déjame echar otro vistazo aquí. Quédate agachado. Tengo que ver lo que hay aquí. Hay unas casetas. Aquí. Vale. Fuego. ¡Un vehículo, Seve! Ahí está nuestro salvación. Vale, pues sí. ¿Esa casa? Qué raro. ¡Ah! He pasado por debajo de mí, Seve. Hay que tener cuidado. Como se den cuenta que estamos viendo por ahí, vendrá. Vale. Vale, vale, vale. Voy a volver. Voy a volver. Voy a volver. Voy a volver. Pero guardemos el dron por si acaso, tío. Vale, Seve, aquí estoy. Vale, vale. Perfecto. Ahí está. Bueno. Listo. Vale, Seve. Tenemos que irnos. Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Dónde tienes el crucifijo? Es verdad, el crucifijo. No me acordaba. Claro, a ver si podemos acabar con él. ¿Dónde está? No lo veo desde aquí. Ahí, ahí, ahí. ¡Ostras! Desaparecido. Vale, pero veo el coche desde aquí, ¿eh? El coche lo tengo de frente, hacia el norte. Pues... Bajemos y veamos a ver lo que pasa. Si... Si sale ese bicho, te tarea es terminar con el crucifijo. De nido. Perfecto. Vamos allá. Vale, por aquí. El fuego está aquí. Ten cuidado de acercarte. ¿Podría haber alguien? Oh, pues tienes razón. Uh. No veo al bicho. ¿Tú lo ves? No. No lo veo, no. Vamos. Me parece. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! Se ve. Estoy quemando cuerpos. Hay cadáveres aquí. Dios, 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 Dios. ¡No! ¿Qué narices? ¿Qué narices es este sitio, tío? Mira, adentro también hay muertos. ¡Oh, oh, oh! ¡Pero tiene armas! ¡Perfecto! ¿Pero qué narices? Vale. Me pillo una de estas y una de estas. ¡Vale! Vale. Vale, se ve. Algo salgo. Bueno. Perfecto. Un momento. Estoy oyendo otra vez al bicho. Lo estoy oyendo. Ahora sí que lo escucho. Sí, se oye, se oye. ¿Lo oyes, oyes? Sí, sí. ¿Por dónde está? ¿Por dónde? ¡Ahí está, está ahí, está ahí, está ahí! ¿No es? Está aquí, está aquí, fuera. ¡Oh, lo veo, lo veo! Ahí fuera. ¡Ya, mire! ¡Ah! ¡Ah, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Impárale, llave! ¡Oh! ¡Impárale, impárale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entre los árboles! ¡Entre los árboles se saltan atascándose! ¡Saltan atascándose los árboles! ¡Muy auténtica, muy auténtica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero tío, 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 tío! ¡Acierto! ¡Usa crucifijo ya de una vez, macho! ¡Acierto, crucifijo! ¡Vale, lo tengo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Cuidado, cuidado! ¡Te apunto! ¡Ah! 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 ¡Ahí está, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! ¡Oh! ¡Ah, que perdido! ¡Malísimo! ¡Ha funcionado, sí, me ha funcionado! ¡Perfecto! ¡Dios, del susto he sacado hasta la escopeta y he pegado un tiro! ¡Uf! Ya podemos irnos, tío. Vale, sí. Sí, 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 sí. Vamos a buscar el coche, que he perdido la referencia ahora. Pues creo que nace aquí, hacia mi izquierda. Por aquí. Conduce. Eh, un momento. Es verdad. Había visto otra casa. Está ahí al lado. Claro, vamos, vamos. Vamos a ir a ver lo que hay. Sube, rápido. ¡Dale ahí! ¡Dale gas! Vale, por aquí. Vale. Un momento. Una casa de ladrillo. En pleno… bosque. ¿Y por qué no? Claro. Suelen haber cabañas de madera. Esas cosas, pero… Igual de que esté hecha la casa. ¡Vamos! ¿Estás oyendo eso? Es como un poco, ¿no? Es como suelito extraño. Claro. A lo mejor hay algo dentro. A ver… ¡Ah! ¡Qué narices! Pero esto… Pero… Pero este bosque… ¿Por qué tiene cosas tan extrañas? Está moviendo los ojos, eh. Oh, me lo parece a mí. No, no. Está moviendo los ojos, sí. Y narices tiene, mira. Y tiene narices. Sí, grande. No estoy entendiendo nada de esto. De la decoración o algo de aquí, de la casa. ¡Hay alguien aquí! No tiene pinta, no tiene pinta. ¡Ah! ¡Qué narices, Seve! ¿Qué? Un momento. ¿Pero qué? ¡Ha pasado aquí, Seve! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos de este bosque! ¡Ya! Seve, seve, seve. Es el sol evolucionado. Pero no tenemos con qué… No tenemos ningún objeto más. No tenemos nada. No tenemos más objetos, pero… Se supone que deberíamos haber encontrado algo para vencer también a este. Un momento. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡El suelo! ¡Ya ha aplatado! ¡Ya ha aplatado! ¡Ya ha aplatado, Seve! ¡Ah! ¡Seve! ¡Pero qué es… ¡Qué hace de bicho es este! ¡Ah! ¡Te han visto esto! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que ha pasado? Este es el objeto que tenemos que encontrar. ¡La casa! ¡La hemos encontrado! ¡Creo que va a pelear, Seve! ¡Aléjate, cuidado! ¡No! ¡Está pegándose! ¡Dios! 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 ¡Míralo! ¡Dios! ¡Pelea épica, se ve! ¡Es épiquísimo esto, de peleón! ¡Esta, esta! ¡Ha volado, vamos, casa! ¡Vamos, casa, monstruo! ¡Préjale, casa! ¡Dios! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Le está zurrando! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay que dispararla al sol! ¡Vamos a cuidarla, vamos a cuidarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que cuidarla! ¡Vamooos! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Dispare, dispara! ¡Vamos, dale! ¡Dios, tío, tío! ¡Oh! 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 ¡Déjate, ¿dónde lo lanzó, tío? ¡Lo lanzó fuera, lo lanzó lejos! ¡Vaya bombazo! ¡Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo lanzó para el espacio! ¡Míralo! ¡Ya tenemos nuevo sol! ¡Dios! ¡Mira! ¡Ya está super bien! ¡Esto! ¡Buah! ¡Guapo! ¡Muchas gracias, casa! ¡Sí, gracias! ¡Se ve! Yo creo que es mejor que nos vayamos aquí ¡Sí, sí, sí! Esta aventura ha sido demasiado paranoica Y puede que igual se nos vuelva en contra o cualquier cosa Así que Mejor nos vamos aquí ¡Hola, chicos! Espero que os haya gustado muchísimo esta aventura que hemos vivido hoy ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Un abrazo y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es que no hay bajado la ventana del coche! ¡Ahí va! ¡Qué pasao! ¡Ah!